¡Hola carotinos! ¿Cómo están? Yo soy Regina Cabros, bienvenidos de nuevo a un capítulo nuevo de mi canal. Ya es 1 de abril y la verdad es que estoy muy contenta porque es un mes nuevo donde ya comienza a hacer calor, donde nos podemos poner manga corta, donde ya podemos estar como mucho más libres, podemos disfrutar, salir afuera, andar en patineta, en total, pues hacer mil cosas que no podíamos hacer cuando estaba lloviendo. Dentro del video pasado, de las 30 cosas de mí, les estuve platicando que me encanta escuchar música, la verdad es que tengo una pasión muy grande, no solamente por tocar el piano, la guitarra, componer, o sea, siempre la verdad es que yo estoy escuchando música, de hecho si pueden ver aquí atrasito, ahí donde estoy apuntando, pueden ver que están unos audífonos rojos, siempre estoy escuchando música, traigo los audífonos, pero una de las cosas que más me choca es que si pueden ver cuando me llevo estos audífonos como en el carro, que tengo que ir rápido para no traer las cosas tan grandes, pues bueno, se me enredan todos los audífonos y la verdad es que es una complicación estar desenredándolos y que ya no te caen en la bolsa y que no salen. Fue ahí cuando yo me puse a pensar, me puse a pensar y pensar, me puse a pensar un chorro y me di cuenta que necesitaba averiguar una manera de guardar mis audífonos para que no se me estén enredando. Es por eso, Carlotinos, que el día de hoy les voy a enseñar dos maneras muy fáciles de que puedan guardar sus audífonos de una manera muy bonita y creativa que ustedes pueden diseñar para llevárselo a donde quiera que vaya. Ahora sí, a donde quiera. ¡Veamos! El primer paso es que necesitan agarrar una cajita de mentas como esta de Ice Breakers y necesitan quitarle todas las mentas que tenga aquí adentro para que sirva como un contenedor. Entonces, ahora le quitamos la siguiente calcomanía para que este contenedor no tenga ninguna marca. Y ahora sí, listo. No tiene ninguna calcomanía y es solamente un contenedor. Ahora agarramos un papel bonito como este, realmente puede ser el que ustedes quieran y ponemos arriba el círculo para el contenedor para ahora sí trazarlo y recortar exactamente lo que vamos a poner para decoración aquí adentro. Hacemos dos círculos, puede ser de los colores que quieran. Y ahora sí, ya tenemos dos círculos, uno para la parte de arriba y que quieran y otro para la parte de abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner pegamento en las partes traseras de lo que recortamos para pegarlo. Y ahora hacemos lo mismo pero con la otra. Y ahora sí, ya tienes una cajita muy bonita decorada. Y aquí adentro es donde vamos a poner los audífonos. Y ahora, aquí adentro de esta cajita que ya decoramos, vamos a enrollar los audífonos sin que estén enredados. Entonces, nos aseguramos que tengamos los audífonos desenredados primero que nada. Y ahora sí, los enrollamos en nuestra mano. Ya que estén enrollados de manera sin enredarse, los metemos adentro de esta cajita. Ya tienen aquí sus audífonos. Los pueden meter en la bolsa con esta cajita ya, ahora sí, ya cuando los quieran usar. Ahora, la segunda opción para que ustedes puedan realmente tener sus audífonos sin que se les enreden es agarren dos pinzas de ropa. Y lo que van a hacer es que van a poner una arriba de la otra en sentido contrario. Es decir, una abre para la derecha, o sea, para la izquierda. Y lo que van a hacer es que van a poner pegamento en la parte de abajo. la parte de arriba y en la parte de abajo de esto para que se peguen primero que nada. Ahora, ya que se pegaron estas dos pinzas, yo agarré otro papel favorito mío y lo que hice fue que recorté dos tiras que miden exactamente la parte de aquí arriba y de aquí abajo de la pinza para decorarla. Y ahora sí, les pongo un pegamento y las pego. Y ahora miren como estas pinzas pues se ven mucho más bonitas y decoradas. Y ahora sí, ya estamos listas para el siguiente paso que es ahora sí enredar los audífonos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar los audífonos y vamos a comenzar con la punta. Ahora con la punta la vamos a meter en este hoyito que se encuentra en la pinza de abajo y ahora sí vamos a comenzar a enrollar. Ahora ya que esté todo esto enrollado dejamos solamente la parte de los audífonos para ahora irnos al otro lado de la pinza y asegurarlos. Y listo, ahora sí quedan de esta manera enrollados. Ahora tienen una pinza, tienen estos clips que lo pueden traer en su bolsa, lo pueden traer en cualquier lado y listo, para empacarse sin enredar. Carrutinos, si pudieron hacer este tutorial o tienen más ideas de cómo podemos guardar nuestros audífonos para que no se nos enreden, no olviden compartírmelo en las redes sociales, puede ser en mi fanpage de Facebook o en cualquier otro lado para poder yo estar dándole seguimientos. Y ahora antes de irnos me gustaría mandarle un abrazo y un saludo muy fuerte a Ana Paredes, Cele Benítez y Gaby García, muchísimas gracias por estar comentando en los videos y por estar compartiéndolos a todos, todos sus amigos. Ah, ¿cómo? ¿Usa los lentes? Sí, uso los lentes. Y ahora sí, cierro este video, pero antes me gustaría decir una cosa muy importante en donde lo recuerdo, Carrotinos, o sea, ustedes mismos. Va a haber gente que les va a parecer como son, va a haber gente que no les va a parecer, va a haber gente que siempre está opinando, gente que no está opinando, total, al final del día. Sean ustedes, táquense la risa, pásensela muy bien, que no les importa que estén bien con ustedes mismos y ¿saben qué? Eso es lo que más les importa. Entonces, Carrotinos, nos vemos el próximo viernes. No olviden seguir mis videos, seguirme en las redes sociales. Les mando un saludo muy grande en casa y nos vemos hasta la próxima. Y adiós. Bye, bye.